Tu avance informativo, manos en la siembra, un espacio dedicado al acontecer diario del campo venezolano en revolución. Con la finalidad de fortalecer el sistema agroproductivo del país, el gobierno bolivariano a través del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras y su ente adscrito, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural Inder, llevó a cabo una inspección a las instalaciones de la Empresa Socialista de Riego Río Huarico, ubicada en la parroquia Calabozo, municipio Francisco de Miranda del estado Huarico. Estamos verificando el inicio de las obras de reparación, mantenimiento de la red de canales del sistema de riego como parte del Fondo Zamora, del Plan Zamora 2014, que tiene contemplado la recuperación de un porcentaje de los canales principales, secundarios del sistema. Para comenzar la siembra de arroz de este ciclo que inicia, esperamos iniciarlo a principios del mes de octubre de este año. Ya a partir del mes de agosto se le dio inicio a la rehabilitación del sistema de riego río huarico, con trabajos de rehabilitación de canales, limpieza de los mismos, construcción de compuertas y por supuesto la red de viales. Dentro del canal principal se ha establecido la vinculación con los consejos comunales para lograr y garantizar que todos los actuantes o participantes dentro de la producción desde el inicio y reparación del canal se han beneficiado. La empresa socialista de riego río huarico es una obra de infraestructura adscrita al INDER en el marco del convenio con la República Popular de China, impulsando el desarrollo agrícola en el país y fortaleciendo el sector productivo en la región llanera. La empresa socialista de riego huarico es una obra de infraestructura adscrita al